¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago en estas tierras de lengua extranjera? Soy la semilla que ya existía en el útero de mi abuelo, esperando con paciencia salir a la tierra y abrirse. Pego mi grito en el cielo pa' avísate dónde estoy manita. ¡Ecua! 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 Pego mi grito en el cielo pa' avísate dónde estoy manita. Te espero, te espero, te espero. Mi amor querido del alma, mi amor querido del alma. Cómo espera en el pozo la arena Que caiga en el fondo el agua mansa Que caiga en el fondo el agua mansa Mujer inmigrante, dividida, atravesada por tantas historias. Una semilla ancestral que al espacio de su linaje vuelve. La ruptura de la costura, habitada por tantas que son mi memoria. Sangre, salvia, lluvia reciente, caribe caminante, guardiana del legado de mis ancestras. Hay una puerta, hay una puerta bifurada en nuestro centro. Desnudo, desnudo, sin mérito, la atravesamos. Ella es la parte que a cada uno toca, la moira, la dádiva secreta, el acceso a tu casa, la antigua fuente, de nosotros, de cielo, de infierno, trabajo de artesano y mago, vocación delantera, entrega de maestrales. Un ejercicio de la memoria, de reconocer la completud en medio del espacio fragmentado. El cuerpo es el soporte de las historias, de las que se contaron y de las que no. Un mosaico, un tapiz, una tela, el terreno donde viven las memorias y los recuerdos. Es una historia que empieza en un tiempo después, más allá del final. Un espacio límbico, en la nada. Dos almas que en el mundo, había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Dos almas que en el mundo, había unido Dios. Dos almas que se amaban. Gracias por ver el video